¡Sí! ¡A ti no está bien! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eres una abusadora! Porque apenas usa ropa Sabe cuando la desea Ella sabe que está buena Y se le ve Trae de cabeza Que cuando te pierdas Cuando te pierdas por tenerla Con gales lo que dame Es de cabeza Se me ve la tele La tele Se me ve la tele ¡Eh! Se me ve la tele Se me ve la tele Se me ve la tele Ella tiene aquí Y de la cintura Se me ve Se le ve que me la hace más, me la hace más. Ella quiere de ayuda y te da sin duda. Se le ve que me la hace más, me la hace más. Esto es la masa, tengo que pasar. Con generación, tengo que la casa. Deja la olla, sal sin repetón. Que no te va a salir el salsatón. De los sesentas de ella, mamá y son. Ahora es el tiempo de ella, mamá y flor. Y ahora mismo', y la hacia más. Que no te va a salir la했다. Me quiero que se le ve. Que se a lo que me fune en respuesta, nena. Que no te va a salir la manera. Cuando me pasara no es pin esa pera. Tengo que sentirla con tanta buena. Que no te va a salir el salsatón. 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 de la escuela, de la escuela, los directores de la escuela. ¡Salsa, amor! ¡Oye, amor! ¡Venga, si vete! Azuquita es la cintura. Esa burlante es la rosa. Se mueve con sabrosura. Azuquita es la cintura. No me pongo a bailar con ella. El toque está viendo la que ella tiene. Azuquita es la cintura. Azuquita es la cintura. Me pongo a bailar con ella. Se mueve con Cena es la cintura. Esa burlante es la cintura. El toque está sin duda. Azuquita es la cintura. Ya, claro! Se bebebebebebebe. Se bebebebebebe fight. Tenimos crema. Se bebebebebe bebebe. Los directores de la nueva escuela. Se juro que se le ve.